Música Bajo el sofocante sol y con dos ensartas de pescado fresco, así encontramos en Santa Ana a Josué Pacheco, un joven emprendedor de 26 años de edad, quien decidió lanzarse a la venta de este producto a raíz de la pandemia y la falta de empleo. Ya de ahí, comentando con mi mamá qué es lo que yo podía hacer, me dice mi mamá, mirá, ¿por qué no vendés frutas? Y yo le digo, buena idea mamá, le digo yo. Entonces me dice ella, pedirle ayuda a tu abuelita, me dice, yo te voy a ayudar y así podés poner tu propio negocio y aquí afuera de la casa, me dice, la gente te va a conocer y te va a poder comprar. Con mucho esmero y dedicación, Josué ofrece su producto y uno que otro manjar fresco a quienes se conducen en la zona, a pesar del riesgo que corre por estar ubicado a la orilla de la carretera. Ya la gente pasaba, mire, deme un vasito de fruta, me decía. Vaya, yo corría al otro lado de la carretera, me pasaba los trailers, me compraban los buses, los carros, todo. Y así me dicen, excelente el pescado, estaba riquísimo ese pescado. Y ahí me vuelven a llevar otra vez el pescado. Entonces eso me da como un plus a mí de que yo lo estoy haciendo bien el trabajo y estoy vendiendo un buen producto, ¿verdad? Y es que este producto fresco Don Josué lo consigue en viveros del municipio de San Pablo, Tacachico. Este admirable salvadoreño también ofrece deliciosos jugos de naranja preparados de forma natural y hechos por él mismo, pues dice que elige los mejores frutos traídos a su venta. Josué es el único vendedor en la zona que ofrece estos productos. Una idea que no hubiera sido posible sin la ayuda de su madre y su familia, pues a base de ello se costea algunas necesidades en casa. Mi apoyo en todo, ¿verdad? Si yo le digo a mi mamá, mami, yo necesito emprender esto, yo necesito que vos me ayudes en esto, ella siempre está ahí como una madre, ¿verdad? Entonces, yo con ella estoy bien agradecido porque en cualquier cosa ella siempre me ha apoyado. Y es que usted puede encontrar a Don Josué en el kilómetro 71 en la carretera que conduce hacia Candelaria, la frontera. Con imágenes de Alejandro Barrientos. Para Código 21, Gabriela López.